¡Suscríbete al canal! Y lo que tiemblo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu perdón Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel En la, en la, en la, te aliento tu cuerpo En la, en la, en la, te aliento tu cuerpo Hey, nah, hey, nah El tiempo, el viento, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Gena, gena, te aliento tu cuerpo Gena, gena Quierome tú, porque querome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo pretendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque querome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo pretendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo pretendo en tus brazos Y lo pretendo en tus brazos Y lo pretendo en tus brazos